La verdad que es un día muy emotivo y uno siempre piensa, bueno, ya tiene tantos años en esto, es una instancia más, pero no, porque esto es el cierre de un ciclo de tres etapas que fueron muy duras, porque desde que nosotros empezamos, con muy poco acompañamiento, con muchas piedras en el camino, y lo bueno es que la construcción que se hizo en el camino, una construcción colectiva, hay que señalar también que por allá por el 2008 se había venido a constituir acá el TOF número 5 de Buenos Aires, teníamos la duda de que los juicios se fueron a desarrollar en La Pampa y finalmente, hay que decirlo, el doctor Triputi hizo hasta lo imposible para que eso ocurriera y bueno, fue un juicio acotado, como siempre digo, pero fue el puntapié inicial para este recorrido que fuimos haciendo, donde se fue multiplicando la colección, la construcción fue colectiva, muchísima gente nos empezó a acompañar, pudimos romper con el eslogan de que La Pampa había sido una isla, eso es muy importante, se volvió a instalar, más allá de la justicia, la memoria y la verdad, que es por lo que nosotros estamos trabajando y construyendo, y es un legado para todas las generaciones venideras. Lamento hoy que haya tantas compañeras y compañeros que ya no estén entre nosotros, un recuerdo eterno para Estela Maris Barrio, que finalmente, no está entre nosotros, pero ella seguramente hoy donde esté sabe que hay justicia, porque fue de las mujeres la que peor la pasó, porque fue violada, y nosotros dijimos nunca más a los golpes de Estado, nunca más al oscurantismo, nunca más a estar persiguiendo a personas por pensar distinto, y lamentablemente por estos días venimos viendo cómo de vuelta la derecha recalcitrante, como digo yo, está queriendo instalar el negacionismo, la teoría de los dos demonios, y estos hechos, como los que ocurren hoy, que estamos condenando genocida, es una muestra de que no van a poder hacerlo, porque nosotros vamos a seguir trabajando, esto no termina acá. ¿Cuál es la sentencia de hoy? Estamos conformes, pero hubiéramos querido genocida, porque como dijo Pinky en sus palabras, entendemos que fue genocidio y no solamente en esa humanidad.